Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida, qué honor, qué privilegio, qué placer tan grande de poder estar una vez más con todos ustedes y hoy pues trayendo un tema que intentamos siempre expandir un poco el conocimiento de una forma coloquial, de una forma práctica con la experiencia de otras personas. Hoy vamos a hablar de ser libertados de esta práctica tan bien socializada, bien se ha encubrado, se ha introducido dentro de nuestra sociedad, dentro de las familias, que es el ocultismo. El ocultismo en el cual quizá en este tema vamos a hacer una vista panorámica de pájaro, pero iremos poquito a poco, progresivamente en algún que otro programa, si Dios lo permite, profundizando un poquito más. Pero ¿quién no ha visto haciendo zapping por televisión esas personas que echan las cartas? ¿Quién no va por la calle y descubre un local donde te prometen que te van a dar algo que te va a producir paz o felicidad o te van a adivinar el futuro? ¿Quién no ha tenido una revista, un periódico en el que quizá tienes un horóscopo? Todas estas prácticas, no solamente la ouija o el Charlie Charlie, son prácticas peligrosas que pueden acabar con consecuencias gravosas, porque el ocultismo, quien preside en ese mundo, es el mismo diablo. Hoy queremos dar un poco de luz a esta oscuridad que las personas están aceptando y adoptando como un camino correcto, como un camino inocuo, que no tiene ningún peligro, pero que nosotros sabemos que no es así. Es un camino peligroso, es un camino en el que mejor no entrar, pero queremos, como decimos, con una vista panorámica, vista de pájaro, pues tener una aproximación. La palabra ocultismo viene del latín ocultus y nos habla de la idea de cosas que están escondidas y que son secretas y misteriosas. Ya desde este punto dice en Deuteronomio la palabra de Dios, lo revelado es para nosotros y lo oculto, lo no revelado, pertenece a Dios. Fíjese usted cómo ya la palabra ocultismo bíblicamente, si no recuerdo mal, está en Deuteronomio 28, 28, nos dice que lo secreto es para Dios, lo oculto es para Dios, lo revelado es para nosotros. Luego tenemos la palabra de Dios que para nosotros no tenemos por qué tener esa curiosidad que tuvo, por ejemplo, Eva, en el Edén, y esa curiosidad le llevó a la pérdida, usurpó el diablo, toda la autoridad que tenía Adán y Eva, como señores de la tierra, se la usurpó por una curiosidad. Y así, escuchen, así, por la curiosidad que podamos tener nosotros hacia el ocultismo, el enemigo, el adversario puede usurpar la propia vida de una persona y llevarnos a vivir cosas terribles. Bien, vamos a ver tres distintas características de lo ocultismo, muy rápidamente, a título introductorio. Número uno, se trata de ver cosas secretas y escondidas que no debemos bíblicamente indagar ahí, a no ser que estén en la palabra. Número dos, operaciones o sucesos de poderes humanos más allá de los cinco sentidos. Y número tres, cosas que tienen que ver con lo sobrenatural y fuerzas espirituales. Si usted se da cuenta, todo entra ahí. En el número uno, las cosas secretas o escondidas es saber más del futuro, el horóscopo, esos jueguecitos de una medallita que se mueve de un lado a otro, a ver si es varón o mujer, lo que hay en el vientre de una persona. Todas esas cosas, la suerte, todo eso entra en el número uno. En el número dos, operaciones de los sucesos de poderes humanos más allá de los cinco sentidos, son las experiencias extrasensoriales, manifestaciones de espíritus, todo eso que es mejor, pues cuanto más lejos mejor. Y el número tres, lo que tiene que ver con lo sobrenatural y presencia de fuerzas espirituales. Usted sabe la ouija, que si hay un mensaje, que si se aparece un espíritu que habla. Esos programas de televisión donde aparece un invitado o una invitada que dice de sucesos que nadie sabe, de alguien que ha fallecido. Todo esto tiene que ver con el ocultismo y debemos de dejarlo bien claro. Por tanto, hechicería, magia, quiromancia, cartomancia, adivinación, la escritura espiritista, ouija, charly, como sea, cartas de tarot, satanismo, espiritismo, los horóscopos, todo esto y muchas más cosas que podremos ir abordando un poco por encima para prevención. No nos vamos a meter en el tema, pero sí para prevención, para denuncia de peligros y riesgos. Son cosas que preside el mismo diablo, el mismo satanás. Él es el príncipe de este mundo del ocultismo. Nosotros vivimos en una época donde las personas buscan respuestas. Hay muchas inquietudes, interrogantes, hay mucha persona frustrada que no ha encontrado una verdad y por eso hoy más que nunca las personas están atando a esta serie de prácticas que cautivan y que créanme que esos teléfonos a los que usted llama para que le adivinen el futuro han llegado a endeudar economías, romper y traer crisis al hogar, romper hogares, romper familias y llevar personas incluso a la psiquiatría y conocemos casos personales. Hay dos factores y termino antes de ver un vídeo. Después iremos a una tertulia. El primero es la ateización, secularización de la sociedad. Las personas no quieren saber lo que hay en la palabra, lo que nos dice Dios. Hemos sacado a Dios de los colegios, de los institutos. Hemos sacado a Dios de las familias. Ahora todo vale. Ahora llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, como dice la misma Biblia, y ya no queremos principios. Y mire usted el resultado en esta nación. El otro día en el Parlamento, aquí en la nación de España, eso parecía un circo romano en lugar de un lugar donde los representantes del pueblo español democrático debatan los intereses de la nación en las cortes. Y estamos viendo cómo olvidarnos y esa secularización de la sociedad sin querer saber nada de Dios está llevando a una degradación, a una corrupción. Y así están en todos los términos. Y también hay un vacío espiritual, que sería la segunda razón, donde las personas quieren saber, pero hay un desengaño con la religión tradicional y en ese querer saber las personas se están acercando donde no deben. Solo un texto en el Antiguo Pacto y dos en el nuevo. Y termino. Dice en Deuteronomio 18, del 9 al 14, No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Lo deja bien claro. Hay muchos más versículos, pero solo en esto ya lo vemos claro. Que no se ha hallado en el pueblo de Dios quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esa abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, y vivimos ahora con ellos, agoreros y adivinos oyen. Más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y hemos de ser fieles y no hacer lo que hacen los demás. Y en el Nuevo Testamento nos dice en Gálatas 5.20 que las obras de la carne, dentro de las obras de la carne, nos dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensión y herejías. Y en Hechos 19.19 solo un pasaje en el que nos recuerda que muchos que habían practicado la magia, personas que vivían de ella, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que el valor total era de 50.000 piezas de plata. Pero así crecía, con esta actitud, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Fíjense, personas que habían vivido de la magia, ahora estaban dispuestos a esos libros. Imagínese usted lo que valía un libro de los de antes, a pluma, con pergamino, a mano, no habían fotocopiadoras. Ahora coges un libro, hazme 20 fotocopias y en un minuto las tienes hechas en las empresas donde hacen copistería. Pero entonces no. Incluso hoy por el móvil, el smartphone, por ordenador, tú tienes un libro y lo das a mil personas en un segundo. Pero antes no. Y esas personas tenían pócimas, tenían recetas, tenían trucos, magias, escritas, rituales, para conseguir cosas con un poder diabólico. Con un poder que era real, pero que ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Luego, no solo en el antiguo, sino también en el nuevo pacto. Vamos a ver un vídeo. Estamos introduciendo, no es de mucha calidad, lo aviso, pero el contenido sí es de calidad. Quizá no se vea, no se oiga la calidad deseable, pero no perdamos detalle. Después analizamos un poco más con nuestro invitado todas estas cosas. Bienvenidos a una nueva edición de Vida Dura. Cuando Dorín Alváin firmó un pacto con el diablo, en el cual se comprometía a servirle por el resto de su vida, se cortó las venas para firmarlo con sangre. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por obtener poder. Un poder que al adquirirlo, la convirtió en la reina de las brujas en Europa. Aquí para ustedes, su historia. Yo toco bromas o caramelos. Gracias. De nada. Es la fecha más importante en el calendario de las brujas. ¿Quieres caramelos? Tal vez seas uno de los que ve en el Halloween como solo un inocente juego infantil, y las brujas, ellas son solo el producto de la imaginación desatada de alguien. Pero cambiarías de parecer si conocieras a una de verdad y te contara las cosas indecibles que ocurrieron en castillos, como este. Envíe maldiciones a la gente. Doreen Irvine fue reina de las brujas negras de Europa. Ella dominaba un enorme imperio de maldad en el que era adorada y temida. Estaba muy lejos de los tugurios de Londres, donde había crecido. Ella fue una niña cócne, los más pobres que existían. Los niños me acosaban insultándome. ¡Cabeza de puta! ¡Cabeza de puta! Éramos más pobres que los demás. No teníamos muebles ni teníamos camas donde dormir. Y a menudo tampoco comida. El hogar de Doreen era un lugar frío y espantoso en el que su padre alcohólico mandaba con el puño. Mi padre golpeaba a mi madre. Y casi nunca la veía sin los labios cortados o los ojos morados. Mi madre se fue de la casa cuando yo tenía 11 años. Nos abandonó a todos. Caminé mucho por allí, dando vueltas y vueltas. Y no la llegué. Una gran amargura se apoderó de mí. Una amargura que se intensificó y creció. Siendo adolescente, Doreen estaba en las calles. Era prostituta, adicta a la heroína y ladrona. Bueno, me dije, es mejor que planchar ropa, mejor que fregar pisos todo el día. Era dinero fácil. No quería seguir siendo pobre. Una sentencia leve por robo devolvió a Doreen a las calles más astuta y endurecida que nunca. Ella recuerda que algunas personas en el ejército de salvación intentaron ayudarla. Una me habló sobre el amor de Jesús por mí. Y yo le dije, piérdete. Pero ella me miró y me dijo, estás perdida, querida. Tú eres la que está perdida. Se me grabó en la cabeza. Me dije, estoy perdida. Pero no había escapatoria. Doreen siguió viviendo sin rumbo alguno. Pronto los burdeles siniestros y los clubes de striptease la llevaron a un lugar aún más siniestro. Un lugar donde vendería no solo su cuerpo, sino su alma. Escuchó a una compañera hablar sobre reuniones secretas en las que cosas emocionantes e increíbles ocurrían. Te cantaba a Lucifer y a algunos dioses y diosas. Había un altar alto con copas y con cuchillos. Había una silla parecida a un trono y... Había un hombre con una túnica y otro encapuchado. También. El líder del grupo satánico se interesó mucho en Doreen. La sedujo con halagos y drogas gratuitas. Pronto estaba lista para ser uno de ellos. Trajeron un gallo blanco, le torcieron el cuello y le cortaron la garganta. Dejaron caer la sangre en una de las copas. Me hicieron una herida en el brazo. Unieron mi sangre con la del gallo y tuve que beberla. Y luego, meter un dedo en la copa y firmar un pergamino que decía que serviría al diablo por el resto de toda mi vida. Pronto llegó a ser sacerdotisa y cambiaron su nombre por el de Diana. Tenía el poder de infligir dolores insoportables y al tomar una biblia con las manos, se convertía en cenizas. Nadie podía dejar las manos en las llamas por 15 o 20 minutos. Satanás me hizo sentirme segura, querida y necesitada, admirada. Yo era alguien. Era persona. En ese mundo tenebroso y real, Dorin vio que siempre había nuevas áreas que explorar, como la brujería. Las reglas eran diferentes, pero el juego seguía siendo el poder y Dorin quería tenerlo. Se convirtió en bruja e hizo lo que una bruja debe hacer. Vinieron a Inglaterra para escoger una nueva reina en Halloween. La bruja escogida tenía que entrar al centro de las llamas y quedarse allí. El diablo tenía que aparecer y ser visto al darle la mano a la bruja, conversar con ella y llevarla entre las llamas sin quemarse. Solo ella se atrevió a entrar al fuego. Entré a las llamas y Satanás apareció y me guió. No se quemó ni un hilo de mi larga túnica negra y me coronaron con una corona auténtica. Pero aunque Dorin había ganado la corona suprema del ocultismo, ya que tenía el poder de desaparecer, conjurar demonios, hacer maldiciones y matar, no podía exigir que los demás la amaran y muy dentro de sí, eso era lo único que quería. Me di cuenta que ni brujas satánicas, ni los clientes, ni nadie, nadie me quería realmente. Nadie, nadie. Pero recordó algunos maestros cristianos que hace años fueron amables con ella. Todavía atesoraba un regalo que le dieron. Un libro de himnos Goldenbell. Ese fue el único regalo que recibí cuando era una niña. Lo llevaba a todas partes, hasta la cárcel. Aunque era bruja y satánica lo guardé. Aunque los satanistas pudieron asesinarla por tenerlo, en sus momentos de mayor desesperación, parte de los himnos pasaban por su mente. El amor de Jesús, precioso, infinito, puro y libre, fuera de mi alcance. Pero podía leer sobre él. Pero Dorín estaba más cerca de lo que creía. Una noche salió a interrumpir una reunión cristiana. Una tarea rutinaria para una bruja. Al llegar allí, el mensaje de amor de Dios le partió el corazón cruel y endurecido. Miraba a todo el mundo. Los miraba airadamente. Y todo el mundo me miraba y dije... No dejaré que canten. Pero una joven cantante se adelantó y comenzó a cantar. Mientras ella cantaba, recordé mis días en la iglesia. Hasta escuchaba a la maestra decirme... ¿No le darás tu corazón a Jesús? Dije, no señorita. Luego me vi en las calles, me vi en las cuevas de las brujas. Me vi en un templo satánico. Eric Hutchin, el pastor, se acercó y comenzó a predicar. Y recuerdo que me dijo... Si vienes a Cristo esta noche y aceptas a Cristo, Él romperá las cadenas y te liberará. Te abrirá los ojos y te dará una vida nueva. Estaba impresionada. Me dije, esta es otra oportunidad. Pero el diablo me habló y me dijo... Tú eres mía. Lo oía, no serás salvada. Me perteneces. Sentí a los demonios a mi alrededor. Sentí las cadenas que me ataban a la silla. Pero de repente, no sé cómo, pero me paré y dije... Fuera el diablo. Fuera los demonios. Lo voy a lograr. Y caminé hacia adelante con lágrimas en el rostro. Mientras decía, Jesús, aquí estoy, por favor. Recíbeme, recíbeme. Aunque su conversión fue rápida y dramática, pasarían siete meses antes de liberarse de los 47 demonios que la atormentaban. Demonios que ella había invitado durante años de satanismo y brujería. ¿Finalmente encontraste a alguien que quiso ayudarte? Sí, sí. Un pastor bautista comenzó a cuidarme y a sacar los demonios que me habían poseído por tanto tiempo, tanto. Hoy, Doreen Irvine lleva una vida pacífica en Inglaterra, rodeada de su familia y de sus amigos, disfrutando de su jardín y los himnos que tanto ama. Doreen Irvine viaja por todo el mundo para contar a los demás sobre el Dios maravilloso que la liberó. Doreen, ¿hay alguna persona que haya ido demasiado lejos para ser salvado por Dios? No, él me vio en el Club de Tristiz, me vio en las cuevas, me vio en el templo satánico y un día me salvó. No hay nada que no pueda hacer. Y si puede salvar a alguien como yo, una bruja satánica, prostituta y drogadicta, que es lo que, lo que él no puede hacer. Sé que está vivo, sé que es real, sé que es mío, porque él me cambió. Definitivamente tuvo que ser un poder. Bien, pues hemos visto un interesante vídeo. Tenemos aquí a Eusebio Perona, que es compañero en muchos programas de Bajo el Abrigo del Altísimo. Eusebio, ¿qué podemos decir? Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenos días, sí. Interesante, ¿eh? Es muy interesante. Como Satanás le dio poder, dice que incluso tenía la capacidad de coger una biblia en sus manos y hacer las cenizas. Hacer las cenizas. Y no quemarse en el fuego. Y incluso acabó, cuando fue reina de las brujas negras, dice que tenía la capacidad de desaparecer, de no ser visible. Pero una cosa le faltaba, no tenía amor, no la amaba. No la amaba nadie. No la amaba nadie. Esa es la diferencia, porque aquellas personas que viven bajo el señorío de Cristo, lo tienen todo y tienen el amor de Dios, porque Dios es amor, ¿no? Entonces yo me quedé, cuando lo vi por primera vez, me quedé muy impresionado sobre esta historia, ¿no? Porque es real, ¿no? Y tenemos que saber que el diablo, Satanás, tiene poderes, tiene poderes, pero poderes sin amor, están exentos de amor. Ella ni lavaba amor, claro, ni sentía el amor de nadie, aunque hacía cosas, digamos, supuestos milagros, supuestas cosas que Satanás tiene poder para hacerlo. Pero el poder del amor superó todos los poderes del diablo, ¿no? Y si hay algo, como ella misma decía, dice, si a mí, en las condiciones en que estaba, me ha salvado, cualquier situación, cualquier persona, por muy mal que se encuentre, en la situación peor que pueda encontrarse, Dios tiene una solución para su vida, y eso es palpable, y eso es lo que, los que vivimos bajo el señorío de Cristo, primeramente no tenemos que tener miedo. Hay personas que ven estas cosas y se demorizan, tienen miedo, ¿no? Pero es porque les falta el amor de Dios, les falta también el sometimiento al señorío de Cristo. Cuando nosotros estamos bajo el señorío de Cristo, todas estas cosas están vencidas, porque está el amor. El amor de Dios está en nosotros, y entonces, cualquier situación, cualquier problema que el enemigo quiera introducir en nuestras vidas, hay una barrera, que es la barrera del amor, ¿no? Si se puede definir la palabra amor, es la palabra Dios. O sea, y si está el amor, está Dios, el amor verdadero, estamos hablando, ¿no? No conjuntamos el amor verdadero con el romanticismo, el romance, o la mariposa. Claro, claro, es a veces el error que se comete, que confundimos el amor real, auténtico, el amor de Dios, el amor agape, con otros sentimientos que no tienen nada que ver. Es curioso como en el libro de los hechos, muchos que habían practicado la magia, hemos leído 19 de hechos, traían los libros y los quemaban delante de todo, ellos fueron impactados por ese mismo amor, ese es el amor. Claro, sí, sí, sí. Y cómo el diablo sí puede ofrecer, a través del ocultismo, saciar una pequeña necesidad, podemos decir, curiosidad, saber qué va a pasar, tener poder. Muchos caen y hacen estos pactos con el diablo, que dicho sea de paso, también es bueno aclarar que todo pacto con el diablo se puede romper, porque hay personas que a lo mejor en su mente dicen, uy, si yo rompo el pacto que hice con el diablo, lo mismo el diablo va a destruir a mi familia. Todo pacto con el diablo se puede romper, se puede exterminar en la sangre de Jesús, por supuesto. No vaya a ser que alguien nos esté siguiendo, pues yo he conocido personas que han vivido con ese miedo. Sí, ni yo. Conocí a una mujer, conocimos antes de estar en los caminos del Señor, mi esposa y yo, a una mujer que practicaba la cartomancia. Y le fue tan bien, que la llevaron a Madrid, y le fue tan bien, que un día hablábamos con el marido, allí en la ciudad de donde somos, en Alcantarilla, y decía, no, ella está en Madrid, ha subido a la élite, está en una línea de estas que llama. Y ya estábamos nosotros empezando a ir a la iglesia hace ya años, y entonces dije, uy, cuidado, peligro, tal, cual, no, pero ya se va a venir pronto y tal, porque si no la familia... Bueno, pues cuando vino, tuvo una depresión que estuvo uno o dos años sin salir de casa. Esas son si llegamos a tocar las ollas, yo tengo ahí una lista de consecuencias que produce todo esto, ¿no? Pero ese poder, fíjate bien, que ese poder, ese poder engañoso, que hay otro texto que dice, que serán sumidos en las tinieblas, pero ese poder engañoso, está carente de amor, pero al mismo Cristo, de otra manera, en la misma tentación, tercera tentación, Satanás le dijo, todos los reinos de este mundo, el poder. El poder. Yo te daré si postrado me adoras, que ser adorador de Satanás es practicar Satanismo, obviamente. Pero tú sabes qué poder tenía Jesús en ese momento, ¿no? Claro, obviamente. Él fue llevado por el poder del Espíritu Santo. Cristo, después de ser bautizado, recibió el poder, la autoridad, para poder vencer esa tentación, ¿no? Antes quizás no lo hubiera vencido, así hablando claro, ¿no? Pero cuando recibió ese poder, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando nosotros afrontamos estas situaciones, tenemos que ir en un poder, en una fuerza, en una autoridad que da el Espíritu Santo, ¿no? Sin ella es imposible, como aquel pasaje me viene a la mente ahora, de que el diablo le dijo a uno que intentaron echar un demonio fuera y tal. Dice, a Pablo conocemos, a Pedro lo conocemos, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? O sea, ¿en qué nombre vienes tú, no? Vienes sin armas, vienes sin... Es imposible que si no vamos en el poder del Espíritu Santo podamos vencer estas situaciones. Y no es un juego, ¿eh? Hay que advertir. Aquí va cuidado con los caminos fáciles. Esto no es un juego, sí. Pero los caminos fáciles, porque se lo presentan a uno, bueno, en parte de Andalucía vas por la calle y te cogen la mano, y te cogen la mano. Y te dan la herramienta. Aquí se conoce mucho el mal de ojo, que es ocultismo. Sí, eso es ocultismo. Que hay personas que dicen que incluso en la iglesia no lo saben. Y que ese escapulario que se le pone al carricoche de un niño, cuidado con todas esas cosas, no practiquemos, no participemos de esas cosas, porque eso tiene que ver con el más allá y con no conferir la confianza, la fe a ese Dios maravilloso de poder que ha entregado a Jesucristo, que él es el antídoto para todo problema y enfermedad. Hay personas que creen, porque el tema de la superstición también entra dentro del ocultismo, ¿no? A veces pensamos que la superstición no es problema, ¿no? Y hay personas que ponen una herradura detrás de la puerta o una pata de conejo, cualquier cosa así, ¿no? Y se creen que eso tiene influencia, ¿no? Realmente si se toman y se le da la autoridad a las fuerzas demoníacas que están detrás de todo eso, sí pueden afectar grandemente, ¿no? Desde siempre ha habido un interés desmedido por estas cosas, ¿no? Las personas han sido siempre, a lo largo de la historia, atraídas por las cosas ocultas. Como tú bien has dicho en la explicación o el significado del ocultismo, que es dedicación a las cienzas ocultas. Es algo que, quieras que no, atrae la curiosidad de la gente, ¿no? Entonces hay dos factores, pienso yo, dos o tres, que influyen a que el mundo y la gente se fascine por estas cosas, ¿no? Uno es la curiosidad natural, ¿no? Uno accede a veces a estas cosas sin darles importancia, tomándolas alivianamente, o sea, sin darles el fundamento que realmente tienen o la importancia que realmente tienen y son atraídas por curiosidad. Por eso tenemos que llevar cuidado cuando nos inviten a alguna cosa así. Venga, si esto no es nada, esto es tu prueba, ya verás. Hay personas que lo han hecho como por curiosidad haciendo una prueba y se han visto metidos de lleno en todo este mundo, ¿no? Y han terminado con depresiones, han terminado aisladas, incluso han terminado en suicidios. No, no, porque el diablo te va manipulando. El diablo dice que vino a robar, a engañar y a destruir, a matar, ¿no? Yo siempre digo una frase que el diablo no te quiere hacer daño. El diablo va por ti, quiere destruirte, ¿no? Y hasta que no lo consigue, y él, como decía Pablo, dice, no olvidemos sus artimañas, no olvidemos los ardiles que él utiliza para precisamente destruirte. Y la mayoría de los ardiles es el tema que estamos tratando, las clases ocultas, el ocultismo, la magia negra, la magia blanca, toda esta serie de cosas que el hombre es atraído. Y luego está el otro factor, que es el factor de que se obtiene una respuesta fácil, ¿no? Tú vas a un, y lo vemos en los periódicos, tú vas a un astrólogo, te lees el horóscopo y tú lo crees. O sea, no crees a veces a Dios que es una cosa que te va a producir algo bueno y crees en cosas que te van a producir todo lo contrario, ¿no? Pero es por la facilidad. O sea, tú te lees el horóscopo, pues mira, hoy no salgo de casa porque el horóscopo dice que si salgo me va a ocurrir tal. O bien el tratar con el espiritismo, hablar con los muertos, hablar con mi prima Juani que se murió y me dice que va todo bien por aquel lado. O sea, esa facilidad y esas cosas que realmente son mentiras, ¿no? Claro. Y el diablo sabemos por la Biblia y los que creemos que a veces se disfraza, ¿no? Se viste como un ángel para engañarnos. Es curioso, ¿no?, que el enemigo en estas prácticas que él preside y que él es el príncipe del oscurantismo, podemos decir, de las tinieblas, el oculto, y que él también tergiversa, que él cambia, que no es como él lo dice, que es. Sabemos que los muertos nos aparecen, por ejemplo, y él hace creer viudas, viudos, han tenido experiencias sobrenaturales, visitas de sus fallecidos. O sea, eso no es, son espíritus que toman la forma, la imagen. Es quizás por la necesidad de esas personas, porque echan de menos a sus queridos y ellos quieren... Ahí se les presenta. Ahí se les presenta, pero no... Pero a donde yo voy es que todas estas prácticas adolecen de la carencia del amor. Por ejemplo, yo conozco muchísimos casos que han venido a consejería y han dicho, yo es que no sé si seguir haciendo magia, porque fui y me dijeron que me estaban haciendo magia, me estaban haciendo hechicería. Y ¿cómo puedo rebatirla? ¿Cómo puedo reprenderla? Es que si no me defiendo... Y entonces volvemos siempre a Isaías 8, que para mí es precioso, enigmático, medicina. Quiero leerlo un momentito. Dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded. No consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Ahí a la palabra y a lo que diga el Espíritu Santo. Dice, y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra, y estas son las consecuencias que yo veo bíblicas y que he observado en la experiencia que se dan. Hambrientos, es decir, nada sacia, nada sacia. Tienen que llenarse de cosas y nada los sacia. Hambrientos. Y acontecerá que teniendo una hambre se enojarán. Porque claro, cuando uno tiene hambre, come y no se sacia, vive en enojo, vive en malestar. Y maldecirá a su rey y a su Dios, se alejan de Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra y es aquí, mira cómo ven la tierra. Tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia. Y serán sumidos, absorbidos por las tinieblas. Y yo lo he visto, he visto personas que por estas prácticas han acabado así. Sí, sí, sí. Y conocemos testimonios con nombres, con apellidos, que acaban, tú dices mucho en suicidio, pero otros en psiquiatría. En psiquiatría. ¿Por qué? Porque la medicina dice, no, es que la mente ha fallado, es que se ha cruzado un cable. Y no entienden que hay un más allá de verdad y que el diablo los ha cautivado. No lo entienden. Una de las consecuencias graves y que se ve, como tú bien dices, es lo que se llama la depresión. La crisis depresiva o la crisis, ¿cómo se llama? Crisis de identidad a veces, ¿no? Que se pierda hasta la identidad, ¿no? No se sabe uno ni qué hace aquí en esta tierra, ni a qué ha venido, ni incluso quién es, ¿no? Entonces, yo me gustaría definir la palabra depresión, ¿no? Y dice el diccionario, ¿no? Dice, depresión es una tristeza profunda que inhabilita las funciones mentales, o sea, que no nos hace reaccionar correctamente la mente, y el sistema nervioso sufre grandes trastornos. Entonces, eso es creado, eso es una enfermedad espiritual. Claro. Eso los médicos, como tú dices, no lo pueden controlar. Te mandan pastillas de agua. Drogas para darte supuesta paz. Sí, sí, exactamente. O incluso te duermen, o sea, te dan tranquilizantes para que tú duermas, 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 y que produce eso. Produce un aislamiento total, ¿no? No quiere relacionarte con nadie, no quiere ver la luz, porque al estar en el reino de las tinieblas, la luz la repelen, ¿no? Yo sé, yo sé de depresivos que se encierran en habitaciones, se meten en la cama, se tapan con la planta. Persianas bajadas. Persianas bajadas. ¿Por qué? No quiere ver luz. Hay dos reinos en este mundo, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. La palabra de Dios dice que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas donde andábamos antes, al reino de la luz que es Cristo, ¿no? Y eso los que creemos, estamos en esa luz, ¿no? Entonces, donde hay luz no existen tinieblas. Donde está Cristo no está Satanás. O sea, hay personas que yo no concibo, cristianos, que tengan estas experiencias o que busquen estas experiencias. La gente que no conoce a Cristo, que como he dicho antes, no vive bajo el señorío de Cristo, pues a veces recurre como un clavo ardiendo si tienen problemas, dificultades. Y alguien, porque siempre está, porque los demonios trabajan, siempre hay alguien que te dice, mira, haz esto que lo hizo fulanico y funciona. Y a veces llegan a hacer pactos realmente con el diablo porque quieren conseguir a costa de lo que sea, lo que ellos precisan. Y yo lo que digo es que estando en Cristo, bueno, a veces no es fácil, ¿no? Porque mucha gente tampoco se puede predicar un evangelio aguado, que tú vienes a Cristo y Cristo te lo soluciona todo, ¿no? Hay unos condicionantes. Entonces, el Señor no es un SOS, ni es un 112, que lo llamas cuando hay una urgencia, ¿no? Servir a Cristo, seguir a Cristo es una forma de vivir y Cristo, cuando tú andas en sus caminos, anda sobre todo en obediencia a Él, Dios te protege de todas estas cosas y estás libre de todas estas cosas. Lo que quieres decir, sabemos que sí es un SOS para los que viven en su voluntad, que no es un capricho. Ahora me acuerdo de Dios porque tengo un problema, sino que es un estilo de vida con Dios, caminar con Dios. Y ocurre en muchos cristianos que usan la oración como último recurso. Claro, cuando todo falla. Cuando todo falla, voy a ponerme a orar, que si no, 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 tú tienes que orar todos los días, tú tienes que hablar con tu Padre todos los días, tienes que estar en comunión con Él todos los días. Y si tú estás en comunión con Él, dejas que el Espíritu Santo que mora en ti, te guíe, te proteja, te dirija donde Él quiere, tú vas a andar por los caminos correctos. Ahora, si te dejas influenciar, porque en los programas anteriores creo que estuvimos hablando de las malas influencias, te dejas influenciar por personas que quieras que no son, que trabajan para el ocultismo, que trabajan para Satanás, están ahí siempre, siempre están ahí. Y donde menos te lo figure, hay alguien que está trabajando para el mismo diablo. Entonces, tenemos que protegernos con la sangre de Cristo y entender que el reino de la luz es mejor que el reino de las tinieblas. Por supuesto, por supuesto, es la verdad. El problema es que es fácil, es un método fácil. Llegan personas y dicen, es que como me están haciendo daño, yo quiero defenderme. Pero fíjate que la defensa dice, no, pero es magia blanca, es para defenderme. Pero fíjate que está carente, es que hay un sello, ¿no? Como la luz y las tinieblas también hay otro sello, pero carente de amor, no hay amor. O sea, en lugar de decir, voy a ir a esa persona y voy a mostrarle que yo no tengo nada en contra de ella, o voy a confiar en Dios, o me voy a poner el escudo de la protección del Señor, voy a confiar en que... No, no, las personas que no les ha amanecido, practican esta serie de cosas para defenderse y atacar. Es una forma cómoda. No saben que eso se va a revertir en contra de ellos mismos, no saben que están dándole derechos al diablo para acabar mal, porque el diablo tiene una letra pequeña. Mira, Dios dice, sufre y disfrutarás. El diablo dice, disfruta que ya sufrirás, ya me encargaré yo de ti. Entonces, lo fácil que es, es como los niños que digan, yo me como todas las golosinas que quiero, todos los que quiero, no me lavo los dientes, ¡ay, qué feliz soy! Y entonces luego tienen diabetes, obesidad, los dientes podridos, de caries. Claro. Pero otro dice, no, yo me cuido, prefiero sufrir un poco, pero a la larga tiene más calidad de vida, su boca sana y tenemos que ser sabios. O sea, el diablo ofrece cosas rápidas como el que entra a donde hay máquinas, traga perras, o a un bingo, o a un casino, y dice, quiero hacerme rico. Y cree que se va a hacer rico. En un día. Y el que hace rico es el que ha puesto la máquina. Claro, y lo despluman, lo despluman, le toca un premio, se cree que se va a hacer rico, y ahí se deja el sueldo, ahí rompe la familia, ahí se arruina, arruina su vida. Hay unas consecuencias. Se endeuda, pide un préstamo, o sea, que es una cadena. Las cosas fáciles no existen en la vida. Es que siempre hay una atracción a través de, por ejemplo, las máquinas ponen una música que te atrae. En los sitios malos hay luces que te atraen, o sea... Oscuridad y llamado. Pero detrás de esas luces está la oscuridad, está el precipicio donde el diablo quiere llevarte. O sea, primero te lo pone todo bonito. Por ejemplo, el tema de la droga, que también entra en parte. El tema de la droga, el diablo te incita a que vas a sentir sensaciones. Evadirte del problema. Evadirte del problema, tal. Y al final vas superando, vas aumentando la dosis, aumentando, porque nunca es suficiente. Y estás oyendo al mismo diablo que te va a destruir. Que al final la droga destruye. La droga, o sea, tú no controlas la droga nunca. Aunque tú lo digas, la droga no la puedes controlar. Es la droga quien te controla a ti, ¿no? Y es el mismo diablo controlándote a través de la droga, a través de todas estas cosas, ¿no? Es muy importante que entendamos eso. Otra de las fascinaciones, hemos dicho que la respuesta fácil, ¿no? Y la respuesta fácil a veces la buscamos porque no nos compromete a nada. Hay personas que buscan todas estas cosas porque no tienen que hacer ellos nada. Y cuando tú entras en el reino de Dios, sí tienes que hacer algo, sí hay algo que tienes que hacer, ¿no? Que es servir a Cristo, trabajar en su reino, trabajar en la ampliación de su reino, estar en obediencia a su palabra. Y entonces Dios te bendice y recibe las bendiciones. Igual que hay leyes de la gravedad, ley de la inercia, cualquier ley, hay leyes espirituales que si no se cumplen no funcionan. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Y también dice, por lo que has comentado tú antes, que el que quiera ganar la vida tiene que perderla. O sea, para morir, para vivir, ¿verdad? O sea, tienes que dedicar tu vida, sacrificar tu vida en beneficio de dedicársela a la ampliación del reino de Dios, a servir a Dios, a cuidar, a proteger a tu familia, a ayudar al necesitado. Eso es dedicar la vida, eso es vivir la vida. Hay un concepto equivocado de lo que significa vivir la vida. Vivir la vida es desprenderte de tu yo y dedicarla a los demás. Jesucristo nos dijo, cuando le preguntó al joven rico que si conocía los mandamientos, le preguntó al joven rico, ¿no? Y el joven rico enumeró unos cuantos, ¿no? Pero él lo resumió en las relaciones con los demás. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. O sea, el amor es una decisión que tú tienes que tomar. De amar a tu familia, de amar a tu esposa, de amar a tus hijos, de amar a tu prójimo. Es algo que tienes que decir. Si no fuera, si el amor fuera un sentimiento, Dios no lo hubiera puesto como un mandamiento. Claro, claro. Mira, cuando aceptamos la voluntad del Señor, por lo que estás hablando, ¿no? Porque hay que aceptar la voluntad del Señor, no resignarse. No. Hay que decir, yo quiero dar mi vida para vivir la vida del Señor. Hay un versículo para mí precioso. Dice en Eclesiastes 5, 19, en la nueva traducción viviente, en el 19 y 20, dice, también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarla. Disfrutar del trabajo y aceptar, aquí de aceptar, aceptar lo que depara la vida. O sea, ¿yo por qué voy a ir por un camino fácil a lograr algo si hay una trampa? ¿Si le voy a dar mi alma al diablo? ¿Si me va a venir algo peor? ¿Me voy a maldecir yo a mí mismo, a mi familia? Dice, a los que aceptan, y es curioso, ¿no? Dice, a estas personas, los que aceptan lo que depara la vida como un verdadero regalo de Dios, dice, a estas personas, Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida, las mantiene tan ocupadas en disfrutar lo que Dios les da, dice, que no pasan tiempo rumiando el pasado. ¿Sabes tú que hay animales que tienen varios estómagos, como la vaca, el caballo, y sube a la boca, mastican, baja el estómago, o sea, pasa otro estómago, sube a la boca. Y hay personas que siempre están en el pasado, viendo, es que me hicieron, es que lo que pasó, es que tal cosa. Yo te voy a decir algo, igual que la decisión, o sea, el amar es tomar una decisión, el perdonar también. O sea, si tú no decides perdonar, tú no perdonas. ¿Y dónde llevan los hechiceros y los de la magia? A que te vengues. Claro. Nunca al perdón. Nunca. Te llevan a que tú reacciones. Mira, la magia negra es eso, o sea, es a través de la magia producir daño a una persona que te ha hecho daño a ti, ¿no? Imaginaos dónde está el amor ahí, ¿no? Entonces, está claro que... Romper matrimonios con un conjuro. Claro. Conseguir a la persona con un conjuro, o sea, violar la libertad de la persona, escoger. O sea, es que va en contra... Que se enamoren de ti, que... Es que va en contra de todos los principios. De la libertad y del amor. No solamente principios bíblicos, que ya se los saltan todos, sino principios de la sociedad. O sea, tú en la sociedad tienes que respetar a los demás. Y si la persona te ha ofendido, hay unos tribunales, hay una justicia donde tú puedes presentar tu demanda, tu denuncia, ¿no? Y lo legítimo, si tú quieres triunfar en algo, tiene que ser legítimo. Tiene que ser con legitimidad. Y no por artes. No, no, no. Entonces, aquí, pues esto es... Que esto es lo fácil. Buscan lo fácil. Yo me quiero vengar de algo, voy a hacerle magia. Voy a hacerle esto, voy a hacerle el otro. Quiero ser Miss España o quiero ser el presidente del gobierno y voy a... Hace un pacto que no es legítimo. De hecho, hay personas que han hecho pactos, como hemos visto, eso no es ninguna película. Eso es un testimonio real. Y cantantes de alto nivel han llegado con pactos aliados y se han salido. Sí, sí, sí. Se han hecho sangre, la han mezclado y han firmado con su sangre ese pacto. Y han triunfado. Y han triunfado, supuestamente, ¿no? Ahora las consecuencias ya... Y luego pasa factura, luego viene la factura de Satanás, ¿no? Que Jesucristo no te cobra, pero el diablo sí te cobra, ¿no? Y eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Que el camino fácil es el que nos lleva a la perdición. Siempre enseñamos a nuestros niños cuando son jóvenes que tienen que luchar para ser algo el día de mañana, ¿no? Yo decía ayer en la congregación, digo, las personas, los padres que le dan a los hijos todo lo que tienen o todo lo que le piden, están siendo malos padres. Porque ese niño luego no va a valorar nada. Si tú lo estás desde pequeñito, aunque tengas dinero, aunque puedas cubrir todo lo que te piden o todas sus necesidades, tú no los enseñas a valorar las cosas, al final topan con la sociedad y tienen grandes problemas. Pues lo mismo ocurre con esto. Si desde pequeños no los enseñamos a andar en los caminos del Señor, el proverbio dice, instruye, prepara, corrige al niño en su camino, y aun cuando sea mayor no se apartará. Son grandes promesas bíblicas. Entonces, ¿por qué creer a Satanás y no creer a Dios? ¿Por qué creemos tantas cosas, tantas mentiras? Porque, vuelvo a repetir, Satanás es el padre de la mentira. Él vino a eso, a engañarnos. Todo lo que nos diga es mentira. En cambio, Jesús que dijo, yo he venido a deshacer esas obras del diablo. Por eso hay remedio, como ha dicho la señora esta, hay remedio a cualquier situación. Por supuesto. Porque Jesucristo vino a desatar todas esas circunstancias que el diablo crea, ¿no? Si tú estás metido en la droga, estás metido en el ocultismo, estás metido en el espiritismo, estás metido en la astrología, estás metido en todo esto, puedes salir. Porque Dios te tiende a la mano y te dice, yo, en mi poder, quizás por tu fuerza ya no puedas, porque estás muy metido. Pero si tú recurres a Cristo, si tú recurres a Dios, Dios te va a sacar de ahí seguro. La Biblia dice, todo lo podemos, si Cristo nos da la fuerza. Quizás por nuestras fuerzas no, pero en sus fuerzas podemos salir de cualquier situación. A esta misma mujer dice que cuando estaba en esa campaña, ella sentía entregarse, y entonces los espíritus y el diablo dice, él ha reclamado y le decía, tú eres mía. Y pueden haber personas que nos están siguiendo y que tienen temor. Por ejemplo, yo recuerdo en mi infancia los niños de 7, 8, 9 años. Era normal en aquella época, éramos desconocedores de la verdad. Puede hacer el espiritismo como un juego. Parecía un juego, era todo un juego, ¿no? Pero cuidado, yo recuerdo cuando el Señor empezó a llamarme, las grandes dificultades que yo tuve. Cómo anidaron espíritus en mí. Y cómo en personas de mi familia que hacíamos eso también. Hasta el día de hoy, muchos de mis familias que fueron llamados por el Señor, aún no están. Primos y personas que practicamos como un juego. Cosa de niños, que nunca pasó nada. Y lo que pasó a veces fue provocado. Y si pasó algo, pues quedó como una anécdota que alguien hizo, una broma. Pero simplemente, y esto es importante que lo dejemos claro, no es inocuo el practicar las cosas del ocultismo. Trae consecuencias. Yo lo digo por mí mismo. Tuve graves problemas para acercarme a la luz, a una iglesia cristiana. Y aún ya adulto, aún con mi carrera, con mi trabajo, ya universitario y bien formado y bien mirado por la sociedad, acercarme a las cosas de Dios, me costó horrores, Eusebio. Cuesta. Y personas que practicaron eso, pero como un juego, ¿sabes? Cuidado con los juegos. Es lo que he dicho, que a veces se empieza por... Pues tengo familia cercana que no han logrado permanecer en el Señor. Y otros que están totalmente opuestos. Muchas veces por insignificancias que no le damos importancia a estos contactos con el más allá, pequeños contactos con el más allá. Son puertas que se abren. Literatura, también. Películas. Películas. De terror, del ocultismo. Todo eso a mí me apasionaba en otro tiempo. Ahora no puedo. He tomado una sensibilidad que me horroriza. Ya simplemente cuando oigo una música... Es que no puedo, los anuncios no puedo. Y a mí me gustaba, ¿eh? Yo era seguidor de muchos de ellos. Pero cuando venimos al Señor, Él nos lleva a la luz y nos saca de las tinieblas. Entonces, cuidado con eso. Hay que ir a mucho cuidado. Es que hay cosas que no te... El otro día yo escuché una noticia de unos jóvenes en México. Que uno, eran creo tres, una pantilla de tres o cuatro, y uno le dijo a los otros que lo mataran para experimentar la resurrección luego. Terrible. ¿Quién le metería en la cabeza todo eso? No, no. Y lo mataron, pero no resucitó. Claro. O sea, ¿quién lleva a esas circunstancias? O estos que planifican mediante un juego y dicen, tienes que ir a tal sitio y a la persona que te encuentres con estas condiciones, tienes que matarla. Y van y lo hacen. ¿Dónde está el amor de Dios? Ahí, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está...? Todo eso es satánico. Todo eso viene de practicar todas estas cosas. Por eso, ojo, cuidado. Hoy en día en los colegios y en muchos sitios se practica lo de la tabla ouija, y eso es súper peligroso. Ahora está de moda lo del Charlie Charlie. El Charlie Charlie. Eso es súper peligroso. Y yo advierto a los padres, advierto a la familia que cuiden estos detalles, que miren con quién se relacionan sus hijos. ¿A qué dedican el tiempo de ocio, el tiempo cuando sabemos que no están estudiando, no están en casa? ¿Qué están haciendo? Porque el diablo desde muy pequeño ya quiere cogerlos para ellos. Por supuesto. Hay que llevar mucho cuidado, mucho. Por supuesto. Pues Eusebio, se nos acaba el tiempo. Demos una conclusión, unas conclusiones acerca de esta introducción que estamos haciendo en el día de hoy. Adelante puedes concluir con tranquilidad. Bueno, es bien fácil, ¿no? Bueno, el primero de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, pero el Espíritu Santo dice ciertamente que en los posteros tiempos algunos apostatarán, negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores, estos son espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. O sea, lo que tenemos claro es que lo que estamos viendo, el avance de todas estas ciencias, de todo este ocultismo, de todas estas prácticas en la oscuridad, viene con un propósito. Y es una señal de que estamos en los últimos tiempos, estamos al final de los últimos tiempos, porque los últimos tiempos recuerda que empezaron cuando Jesucristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. A partir de ahí estamos en el periodo de los últimos tiempos. Por eso se está esperando, desde ese momento se está esperando la venida. Pero claro, conforme va pasando el tiempo, más cerca estamos, ¿no? Y las señales son más claras, ¿no? Y todo esto son señales de que el Señor está cerca, ¿no? Y tenemos que cuidar muy mucho de no entrar en estas prácticas. Luego analizaremos en programas sucesivos otras facetas, otros puntos de vista, otras conclusiones, y sobre todo otras consecuencias. Las consecuencias que produce, vamos a ir analizando una por una, las consecuencias que produce el estar en estos temas, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Claro. Hay que ver cómo prosperan, ¿no? Porque cada vez hay más canales televisivos que se dedican solo a estas cosas. No, no, se lucran. A estas cosas, o a partir de cierta hora. Luego, si están ahí y eso tiene un coste altísimo, es porque hay muchas personas que están haciendo uso. Claro, es lo que tú has dicho al principio, todas estas personas se lucran porque llamadas a esos teléfonos son carísimas. Claro. Entonces, y cuando tú te involucras en algo, tú no calculas el tiempo. Y a lo mejor te gastas una llamada de esas, 30, 40, 50, 60 euros. Y vas repitiendo, vas repitiendo. Y cuando vienes a darte cuenta, tu economía sufre ese requebrado. Muy bien, Eusebio. Pues yo quiero, para terminar, simplemente decir que hay solo un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo demás no va a llegar a la misma verdad, al mismo destino. Recordar que solo la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Toda bendición que podamos conseguir, llegar a un puesto, sacar una oposición, que salga un bebé bien, poder concebir. Hay conjuros para concebir, hay pócimas, hay ritos, personas que son estériles, quieren tener descendencia. Tantas cosas, acabar unos estudios, llegar a ser famoso, famosa. Todas esas cosas, todos esos detalles, yo quiero apercibirles que todo lo que venga sin la mano del Señor acarreará, como dice la Biblia, tristeza. Solo la bendición del Señor añade realmente enriquece, añade vida, añade paz. Pero lo que viene de la mano fácil del enemigo trae tristeza. El Señor, como se ha dicho, ha venido a deshacer las obras del diablo y para eso estamos aquí, para lanzar luz a aquellos que estén en tinieblas. Esperamos que con este programa y los sucesivos que podamos hacer, aclaremos la vista y que Dios pueda quitar las vendas de los ojos de modo que las personas puedan alcanzar la libertad. Así que les reto a que no busquen el camino fácil, nada en esta vida es fácil, nada en esta vida es regalado. Las cosas cuestan trabajo y esfuerzo. Todo lo que consigamos fácil, si usted se dopa para ganar una carrera, va a ser descalificado porque no lo hizo legítimo. Si usted engaña, si usted roba para tener algo, entrará en la cárcel. Todo lo que sea fácil no vendrá con la bendición del Señor. Así que Eusebio, gracias por estar aquí. Vamos a orar para que Dios pueda abrir los ojos de las personas, pueda libertar también de los cautiverios y podamos ser utilizados como instrumentos. Nosotros y los que escuchen... No pretendemos otra cosa. Claro, y los que escuchen puedan ser instrumentos para avisar, apercibir, no condenar, sino decir, hay otro camino, lleva cuidado. Estás corriendo riesgo porque hay personas que están en riesgo. Y la medicina no entiende del mundo espiritual. Simplemente dirán, locos, y ya está. O se les ha ido la pinza. Pero no es así, no es una enajenación solo. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo desde este estudio. Y queremos pedirte, por los que están siguiendo este programa, nosotros no deseamos el mal para nadie, pero sabemos que hay cosas que extraen consecuencias nefastas, malignas. Y queremos pedirte liberación, libertad para las personas que practican el ocultismo en cualquiera de sus áreas, que no le dan importancia o trascendencia, pero que realmente hay unas consecuencias que pueden venir a sus vidas. Declaramos libertad. Abre los ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, trae liberación. Quita las vendas que han cegado. Que las personas puedan acercarse a ti como único Dios y único mediador entre Dios y los hombres, porque lo que ha sido revelado en tu palabra es para nosotros, pero lo demás te pertenece a ti. De tal modo que queremos rogar desde aquí, Eusebio y yo, y todos los que siguen esta oración, nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús. Que venga la luz, que venga la luz. Que se disipen las tinieblas, las dudas. Que vengas tú a reinar, a imponer tu verdad, porque tú eres el único, el único camino, la única verdad y la única vida. Liberta cautivos en estas prácticas y danos, Señor, la capacidad de desarticular las armas, las estrategias del enemigo con el bien, con el bien, nunca con el mal. Abre también la oportunidad de que personas que han estado practicando estas magias, estas prácticas puedan hoy decir, Señor Jesús, perdóname, perdóname, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos, me arrepiento de todo corazón. Así se lo puede decir, me arrepiento de todo corazón. Y aunque tengas dudas de que el diablo pueda perseguirte y tiene derecho sobre ti, busca, busca el perdón de Dios, dile que te arrepientes, que la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario es suficiente para romper todo pacto, porque hay un nuevo pacto. El nuevo pacto del Nuevo Testamento, la sangre de Jesús, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos redime, nos rescata de las garras del diablo. Así que desatamos el nuevo pacto para que ninguna persona quede atada al diablo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y decirles que busquen una iglesia cristiana rápido si han hecho algún pacto con el diablo, porque en Cristo hay redención. Amén, amén. Muchas gracias Eusebio, hasta el próximo programa y que el Señor les bendiga a todos ustedes. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Amén, amén. Amén.